Carter vuelve a casa para el papel de su vida. Si puedo ver esto como si fuera mi programa de televisión, tal vez podamos resolverlo. ¿Qué demonios haces? Eso es. Mira, patrones proyectados, difíciles de ver, pero ya está. Mira. Solo no hagas nada loco. Como un detective que investiga un homicidio que no es de la televisión. Carter. Carter, viernes 25 de octubre. Por Ayexen. Domingo. ¿Quería verme, señor? Sí, tengo una tarea para ti. ¿Te perdiste alguna emisión del equipo más caliente de la TV? Estas personas fueron expuestas a un agente biológico. Y ahora nosotros. Ayexen te dará una oportunidad más. ¡Manos en la luca! Para ver los mejores episodios y ponerte al día antes del estreno de la nueva temporada. Prepárense. De acuerdo. Estoy lista. Maratón Hawaii Five-O. Domingo. Por Ayexen. Mamá. ¿Qué haces comentando mis fotos? Es que, amor, si sigues poseando esa bocota, es mejor que esté bien saludable. Usa la nueva Colgate Total 12. Cremas dentales comunes solo limpian los dientes. La nueva Colgate Total 12, con su tecnología innovadora, protege más allá de los dientes, reduciendo bacterias de tu lengua, mejillas y encías. Hasta por 12 horas. Ahora sí estamos totalmente listas para irnos al carioque. Nueva Colgate Total 12, totalmente lista para una boca saludable. En la azotea, un helicóptero iba en picada mortal. McParrick lo logró aterrizar en una calle concurrida del centro. La serie más caliente de la temporada. ¿O sea que el tío Steve y tú son superhéroes? Sí, eso es correcto, sí. Es exclusiva de Ayexen. Son historias de héroes y semidioses que nos inspiran a todos. Muy bien. Increíble. Es genial. Oye, ¿podría publicarlo en mi Instagram? Hawái 5-0. Martes. Por Ayexen. La temperatura sube. La isla se calienta. Y la tensión entre ellos es exclusiva de este canal. Ya descubrí cuál es este saberpoder. ¿En serio? Puedes irritar a las personas. La novena temporada llega a calentar la pantalla de Ayexen. No solo estés ahí tomando el sol. Lo sé, amigo. Odio cuando mamá y papá discuten. Hawái 5-0. Martes. Por Ayexen. Con el apoyo de su familia. Tú eres como... un hijo para nosotros. Jario Jinji. No. Resolver crímenes parece tan fácil como en la ficción. Basta. No apuntas. Solo señalas. ¿Qué tal si esperamos a que lleguen más policías? Parece que el señor detective no es solo una cara bonita. ¡Quieta, basura! Carter. Viernes 25 de octubre. Por Ayexen. Este es el piso azul. Una invitación a encontrarnos. A conversar de seguridad. Esa seguridad que necesitamos para nuestro país. Para nuestras obras. Yo me comprometo a estar atento. Pensar en la seguridad de mis compañeros. A que la seguridad sea intransable en nuestra obra. Yo me comprometo a sumar a mi empresa para que este 5 de noviembre nos sentemos todos a conversar de seguridad. Cámara chilena de la construcción. Construir Chile es obra de todos. Actitud para conectarte con lo que te gusta. Nissan Kicks. Nissan Kicks. Actitud busca actitud. ¿Alguien sabe dónde están McKinna y Burnett? Dejaron las luces encendidas otra vez. Finest. Esta noche. Por Ayexen. Descúbrelo en Ayexen.com ¡Suscríbete al canal! Si puedo ver esto como si fuera mi programa de televisión, tal vez podamos resolverlo. Así que bajemos y resolvamos este caso. ¿Alguien en Moscú planeó esto para lastimar a la familia? No lo creo. Me alegro que hayan entendido mi código. Lo tenemos. Soy un banquero, no un gánster. ¿Alguien en Moscú planeó esto para lastimar a la familia? Tu negocio está en problemas y me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. Pensé que tal vez te habías cansado de ser un caballero inglés. Ni tú, ni tu familia, ni tu padre están a salvo. ¿Y cómo supone que proteja a mi familia? MacMafia. 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 Lunes 28 de octubre. Por Ayexen. Manejo mi propia firma en la ciudad. Nunca tomé un centavo de mi familia o de sus amigos. Papá era un hombre de negocios y en su negocio había mucho dinero, así que era muy peligroso. Soy un banquero, no un gánster. ¿Alguien en Moscú planeó esto para lastimar a la familia? Ni tú, ni tu familia están a salvo. ¿Ahora eres la cabeza de la familia? MacMafia. Lunes 28 de octubre. Por Ayexen. Antes de matar, ¿qué es lo que hace? Los vigila. Cuando los observa, ¿qué es lo que ve? Un asesino serial no ve el mundo. Las rocas, la víctima atada a un árbol. Esto parece la escena de alguna clase de ritual. Y para capturar a una, hay que leer entre líneas. Yo lo hice. Maté a ambas. Miente. Está protegiendo a alguien. Hay que averiguar a quién. Criminal Minds. Todos los lunes. Por Ayexen. Desde siempre, Saltinoel ha estado en las mesas de los colombianos. Por eso nos sentimos orgullosos de nuestros sabores. Porque estábamos ahí cuando el arroz con leche se convirtió en tradición. Y hoy queremos compartir con todos esta gran historia de sabor. Saltinoel. Contigo siempre. Hola, Gibbs. Ven. Corres peligro. ¡Espera! Solo quiero saber. ¿De quién huimos? De una mujer. Se llama Zahar. Me quiere muerta y ahora viene por ti. ¿Quién es ella? No. Chicos, esto se pone peligroso. Tu hija te está esperando al otro lado de esto. NCIS. Miércoles 13 de noviembre. Por Ayexen. Con la ayuda de sus amigos. Aléjate de la estrella vecina. ¿Te ve? Sí, lo sé. Oye, ¿por qué siempre me apuntan el arma a mí? Me preguntaba lo mismo. ¿Por qué a nadie le importan los secuaces? Resolver crímenes parece tan fácil como en la ficción. ¿Qué? Acabo de enterarme. ¿Qué demonios haces? Yo seré el juez de eso. En realidad, yo seré el juez de eso. Seremos co-jueces. Carter. Viernes 25 de octubre. Por Ayexen. La noche antes de Katrina. Philip Hart dijo que quien le disparó tenía un tatuaje azul. ¿De nada? Sí, el testigo en el café dice lo mismo. El arma en ambos... Domingo. ¿Quería verme, señor? Sí, tengo una tarea para ti. ¿Te perdiste alguna emisión del equipo más caliente de la TV? Estas personas fueron expuestas a un agente biológico. Y ahora nos dará una oportunidad más... ¡Manos en la nuca! ...para ver los mejores episodios y ponerte al día antes del estreno de la nueva temporada. ¿Puede verdad? ¿Estoy lista? Maratón Hawaii Five-O. Domingo. Por Ayexen. La ola de calor... ...afecta a todos por igual. Pero la acción en Hawái es exclusiva de este canal. ¡Es fantástico! La novena temporada llega a calentar la pantalla de Ayexen. ¿Qué tal gracias por salvarme de ser rostizado, eh? ¿Qué opinas? Hawái Five-O. Martes. Por Ayexen. ¡Hey, hey! ¿Sabes eso que tanto te gusta hacer? Eso que te mueve. Te hace que tu corazón se acelere. Sí, eso que te hace sudar. Es tu pasión y lo sabes. Porque no es una obligación. Lo haces porque te gusta. Es lo que te define. Muestra tu pasión, no el sudor. Speed Stick. Quiero que veas mis ojos. De acuerdo. Quiero ver. Oye, mira esto. I see blood. Coming through the crowd. Everywhere I go. Everywhere I go. FBI. ¡Muévanse, muévanse! ¡Ascúrenme lo que vivo! Podemos verte, cambio. Everywhere I go. ¡Ascúrenme lo que vivo! ¡No me hables acerca de Siva! Cada vez que miro ese escritorio, ¿sabes qué veo? Que no está ahí. Hola, Gibbs. ¿Dónde estabas? Ven. Corres peligro. Tenía derecho de saberlo. Era una hermana para mí. ¿Siva David está viva? Creo que me tengo que sentar. NCIS. Miércoles 13 de noviembre. Por AYXA. Por favor, siéntate. Tal vez podría ofrecerte mejores términos. Me gusta su rostro. Me la llevo. Uno auténtico, uno falso. ¿Trafican cocaína en este bote? Quiero mover mi producto directamente a Europa. McMafia. Lunes 28 de octubre. Por AYXN. Esta noche. Detective, usted no es una de las buenas. ¿Por qué debería confiar en ti? Mira, ambos quieren lo mismo, ¿ok? Es Knox. Amenazó con lastimar a alguien cercano a mí. Dejó todas estas fotos y dijo que era una búsqueda del tesoro. No hay forma de llegar a Knox. Estoy buscando a mi hija. ¿Quiere alguien llame a una ambulancia? L.A.'s finest. Esta noche, por AYXN. Descúbrelo en AYXN.com Este es mi número privado. ¿Cómo lo tienes? Me pediste ayuda. Yo te... Se supone que la canela muestra las redes dactilares del teclado. Pero no está funcionando. Ni tú, ni tu familia, ni tu padre están a salvo. Soy un banquero, no un gánse. Mi mejor decisión como diseñadora fue comenzar a crear a partir de nuestros orígenes. Y mi narrativa ahora va más allá de la moda. Protección, su próxima buena decisión. En la azotea, un helicóptero iba en picada mortal. McCarrick lo logró aterrizar en una calle concurrida del centro. La serie más caliente de la temporada. ¿O sea que el tío Steve y tú son superhéroes? Sí, eso es correcto, sí. Es exclusiva de AYXN. Son historias de héroes y semidioses que nos inspiran a todos. Muy increíble. Es genial. Oye, ¿podría publicarlo en mi Instagram? Hawái 5-0. Martes. Por AYXN. No. No. Proactivar.